Correa, soy Loto de la Comunidad Metense, vamos a dar un balance de lo que fue este primer fin de semana de abril del año 2018. La Policía del Meta viene trabajando muy fuerte para el tema de la revisión de los delitos de impacto en el departamento, consecuencia de lo cual tenemos hoy por hoy unos buenos resultados en materia de prevención. Ya tenemos una revisión del homicidio en un 34% y diferentes delitos. Este fin de semana fueron siete capturados por diferentes delitos. Sí hay que resaltar el tema de la tolerancia, invitamos a la comunidad que sea tolerante, a que no mezcle alcohol con las diferentes actividades que se están llevando a cabo, porque esto genera riñas y situaciones tan delicadas como la que se nos presentó en el municipio de Granada, exactamente en Canaguaro, donde una persona, compañera, pero compañero permanente de una mujer, en un hecho de intolerancia bajo efectos del alcohol, la hiere con arma blanca hasta causarle la muerte y del hecho inclusive resultaría una menorcita de edad, hija de la señora que infortunadamente fue asesinada. En una relación de la policía oportuna se logra llevar a la niña a un centro asistencial, en este momento se encuentra bajo atención médica y el sujeto se encuentra ya bajo medida judicializándose con las autoridades para que definan su situación. El llamado es a que haya tolerancia, el llamado es a que sigamos trabajando todos en conjunto, la comunidad, la policía y las diferentes autoridades por la seguridad del META. Es lo que queremos resaltar del fin de semana en materia de seguridad ciudadana. Un cordial saludo. Un cordial saludo.